En relación específicamente al presidente de la denominación Taxi Amigo, ya hemos estado revisando el caso, en realidad es un tema completamente aislado del tema del transporte, creo que lamentamos la verdad la situación esta, pero parece que está relacionado con algo ya muy personal, quizás en el ámbito general de donde él vive, más que nada por eso está relacionado. Seguimos lamentando estos hechos, sin embargo, aún así creo que la última información que se tuvo por parte de seguridad pública en cuanto a este tipo de situaciones violentas ha disminuido muchísimo, entonces de alguna u otra manera creo que hemos avanzado en ese aspecto, pero todavía se tiene que seguir trabajando. Y bueno, aprovechando este mismo medio de comunicación, solicitamos más que nada aprovecho para la familia, en este caso de la persona que falleció, pues nuestro más sentido pésame, al igual que también estamos pidiendo para que su pronta recuperación a Francisco Mendivel, el famoso Paco Paco, para que pronto esté trabajando normalmente en el ámbito de transporte, que de alguna u otra manera creo que ha hecho bastante bien aquí la ciudadanía. Gracias. Gracias. Gracias.